buenos días pues aquí andamos a las carreras que ya es el último día de sexto grado como te sientes que el último día bien y el calé por allá anda anda medio dormido todavía bueno pues ahora es el último día de que él ya la llevo a la escuela y pues ya aquí al rato tengo que volver a regresar pero pues al ratito les voy a enseñar lo que vamos a estar haciendo para que hoy se te cayó el agua dios se bendiga suerte ya se va ahora es el último día de su escuela ya bueno pues nosotros también ya nos vamos bien echar a la cosco gasolina miren ya casi se me acaba aquí ando en la cosco no sé por qué no quiere a ver enfocar bien el celular entonces antes de irnos el calé billo a la casa porque ya de cuando regrese porque él ya no voy a poder ya no voy a tener tiempo después de aquí en cuanto leche gasolina me tengo que ir a la target porque ayer agarré unas cosas en línea y entonces pues no fui por ellas y luego dije pues ya mañana en la mañana paso por ellas y bueno pues ahí les muestro de lo que yo esté haciendo por aquí aquí ando y haciendo desayuno son francesos pero leche banana así la apachurre y entonces pues si mire leche un huevo mande y canela molida y entonces pues ya aquí ya salió uno y calé ya está desayunando por allá miren así quedó ese ramito y pues así se mira la sala porque pues ayer la decoré pero pues el calé no se le encanta andar ahí agarrando los cojines y aquí le compré suero calé porque pues andaba así como un poquito con temperatura ayer y me gusta echarle de esta miel pues a mis french toast entonces ahorita voy a poner este pues aquí en el sartén y pues este va a ser nuestro desayunito por aquí hola bienvenidos a mi canal pues ahora sí ya les estoy dando la cara anda un poquito irritado calé y por eso le compré el suero entonces no ha querido comer muy bien que ha de traer una infección estomacal porque así como que también él cuando hizo del 2 pues así como que ya se imaginarán las mamás simplemente con el olor ya uno sabe que tiene infección hoy es la graduación de kaylen sale de sexto grado si dios quiere a la una 20 es la salida entonces no son nada como allá en méxico que se hace graduación se hacen bailables bailan el vals y aquí pues nada de eso hasta ahorita que me ha tocado pues no se hace nada de eso y entonces lo único que van a hacer es como de la entrada de la escuela por todas y la banqueta se van a poner los papás o familiares de cada lado y ellos van a ir pasando por el medio y pues le vamos a aplaudir y eso va a ser todo les voy a poner los vídeos de ahorita que estábamos allá con kaylen sacó un premio aquí venimos a apoyarla y aquí es una cafetería se escucha mucho ruido ya te vas a ir a tu plaza ahora que él por allá en el maestro ok pues ahorita se van a ir y el ratito ya la recogemos y de ahí nos vamos a ir a comer el amor de hermanos aquí venimos en la tienda la ticha y max andamos viendo unas cositas y aquí hay mucha ropa todavía miren las blusas hay mucha variedad pantalones aquí anda al calde le traje galletas y aquí que le colgué la botella de agua aquí en la bolsa para no andar batallando para mandar cargando más bien dicho ya les había mostrado aquí nada más quería mostrarles un poquito que hay de nuevo miren ya pusieron muchos llores y todavía anda mucho el color verde aquí está otro diseño pero está raro y acá hay más verde miren lo blanco y lo beige miren este suéter nada más que con este calor ya no se aguanta apenas ya que haga frío pero pues me imagino que ya va a pasar de moda para entonces eso es lo nuevo miren esto muy tropical es una blusa con falda muy tropical es lo que se ando usando para este verano que ya viene ya está a la vuelta de la esquina ando buscándole un regalito a kaylen por su graduación y pues ahora a ver qué les cojo ahorita les enseño o cuando yo se lo dé el regalito por aquí anda que le compré también esta cartita que aquí se usan mucho y la pues la cosa llama la bolsita donde le voy a poner el regalito espero que la kaylen pues se emocione pues es su primera vez es solamente una vez que va a salir de sexto grado y pues un detallito hay que regalarle ahora aquí andamos agarrando unos globos rápidos y para la kaylen ahí es la muchacha agarrándolo los está echando aire y ahorita ya rápido porque ya me tengo que ir a la escuela y de muchos globos es una tienda grande pues como de para eventos aquí ya estamos afuera de la escuela ahí ya hay varios papás el calabia está listo con los globos que le va a dar a su hermana no quieres agarrarlos ahorita se los vas a dar a tu hermana no ok entonces ahorita va a salir ya ya casi salen felicidades gracias dale un abracito a la Kayle dale un abrazo a ver Kayle te amo mucho mírala por dentro ¿por qué no? lloro ¿por qué? no quiero llorar ¿no quieres llorar? no quiero llorar a ver, ¿qué más hay adentro? una caca ¿eh? con la caca a ver, pues sácalo ¿te gustó? ¿cómo se dice? penada Kayle échale ganas que te vaya muy bien para la secundaria ¿te da vergüenza? ¿no? ¿no? que le eches ganas aquí está este ramo de flores bien bonito se lo regaló su tío, su tía y primitos y aquí lo puse en este jarrón y pues aquí Kaleva ya anda afuera quiere estar jugando ya pues aquí ya pasaron varias horas estamos aquí ya en la casa y pues ya después de que recogí a Kaylen de la escuela ya cuando salieron ya nos fuimos a comer los invité a comer hamburguesas entonces ya después llegó pues mi cuñado su esposa y los niños y ahí nos estuvimos viendo y ya pues ya después ya nos vinimos aquí a la casa y pues ya aquí ando haciendo unas cositas porque el día de mañana nos vamos a ir de vacaciones varios vamos a ir la mayoría de la familia de mi esposo y pues vamos a ir a México mañana les empiezo el nuevo video pues mañana cuando empiésemos a hacer todo ese viaje y ya por lo tanto tengo que empezar ahora a estar echando las cosas a la camioneta y pues miren ya ando todo un poquito ya aquí despeinada ya estoy cansada ha sido un día largo toda la semana ha sido bien larguita entonces bueno pues muchísimas gracias por haber visto este video hasta aquí nos vemos en el próximo video no olvides de suscribirte adiós chau